Entrando a aquella tienda de pociones estaba uno de los tres tarados, ¿por qué tenía que ser el de la espada? Ya ni me acuerdo de su estúpido nombre, el anciano solo estaba hablando con él mientras yo esperaba mi turno, miraba la tienda en busca de algo interesante, pero era una simple tienda donde vendían pociones de muchas variedades, de las cuales las que agarre para comprar eran de restauración de mana y de HP, habrá momentos en los que no curaré por lo que es mejor comprar pociones para que tengan ellas. Me sorprende que el idiota de la espada aún yo estando aquí un rato no me haya notado, lo único que vi de su uso de la espada es bastante estúpida, si no se toma en en serio y entrena con la espada morirá, si eso ocurre espero que sea la misma espada que lo mate. Al terminar veo que había un montón de pociones que guardaba en su espada, no nos decimos nada yo solo seguí con mi camino a donde estaba el anciano. Oh joven Gohan veo que trae ingredientes de buena calidad y veo que comprar algunas pociones. Jejeje, bueno viejo, espero que esto le sirva para sus pociones y si necesito para dárselo a mis compañeras. Jaja está bien, además de que los ingredientes son de una excelente calidad, sabe joven Gohan, a pesar de todo yo creo en usted. De cierta manera escuchar que alguien me creía, hacía que mi enfado se calmaba un poco, después de hacer todo me iba, pero miraba que ese tarado de la espada miraba con una mirada seria, pero con un aura de superioridad, es que acaso cada vez que me encuentre a estos imbéciles tendrán esa cara. Así que tú necesitas podiones, que no eras muy fuerte. Por amor de Kamisama, si fuera el tío Vegetta le explotaría la cabeza. No, pero mi equipo sí, ya que no siempre estaré usando esta porquería por lo que te pido que, si valoras tus brazos, mejor te callas y miras tu falta de entrenamiento de la espada ya que, te morirás en cuanto entres en un combate real. Él solo se molesta, por lo que queriendo usar su espada contra mí, con tan solo mirarlo con tal presión, y unas palabras se guardó su espada. Bien así te quiero ver, me importa una mierda todo esto, pero si vuelves a intentar pelear en un sitio en donde no les lavaron el cerebro, te mato. Narrador. El héroe de la espada o conocido en los libros el tarado de la espada, chasqueó la lengua mientras hacia lo que le dijo Gohan por lo que este solo se fue mientras no decía nada, por lado de Gohan se disculpaba con el anciano por la escena, este solo le dijo que no había problemas, por lo que este solo se fue de aquella tienda, mientras se iba a otras tiendas para los próximos viajes, llegando a las afueras del reino vio que Clyde entrenaba a las dos niñas de las cuales una de ellas parecía estar entrenando en serio y la otra solo estaba asustada solo por portar un cuchillo, ver a ambas chicas para el híbrido, tenía dos formas de verlo en cada paso que daba, una en donde miraba como alguien intentaba terminar con lo que pasaba con toda su determinación, la otra no tenía la capacidad de pelear, pero tenía el instinto de supervivencia, este solo se sentó en un árbol mientras miraba el entrenamiento de las chicas, mientras miraba el nivel de las niñas que era de nivel 5, el solo matar esas bolas naranjas y de otros colores solo hacía que su nivel subiera casi nada de 1 a 5 puntos de experiencia, ese estúpido era los pensamientos del joven, ya era tarde la hora de comer, por lo que Clyde solo distribuía la comida, y al ver a Gohan vio que desapareció de su vista mientras decía que no sería suficiente, ella no entendió, pero este aparecía con unos cuantos animales, y sin poder reaccionar Gohan usando el ki y algunos movimientos raros y lo que eran los animales se volvieron pedazos de carne algo quemada mientras, el solo empezó a comer como si nada. Ambas niñas estaban sorprendidas, así por un minuto, este les preguntó del por qué no comían ya que lo que Clyde les dio no sería suficiente, que necesitaban comer carne, por lo que Clyde solo estaba molesta por lo idiota que era Gohan, mientras las dos niñas estaban esperando algo mientras tenían la comida en sus manos. Si esperan que les diga que coman, háganlo, no me tienen que pedir permiso, ya les dije que no soy un maldito pedófilo, así que si tienen hambre solo pídanlo, si tienen ganas de dormir háganlo, si quieren dejar el equipo háganlo, no me importa si están o no. Pero no quiero descubrir que tiempo después estén muertas. Las niñas solo asienten para comer, miraba fijamente a Clyde que ella comía, pero mantenía un rostro calmado. Esta caballera morirá si baja su guardia. El híbrido de manera rápida ataca a Clyde con su mano, para tomarle de la cabeza mientras que las pequeñas al ver esto se asustaron. La chica de pelo rosa solo salía disparada de donde estaba. El chico por su velocidad desaparecía para estar del lado de la chica para tomarla nuevamente y estamparla al suelo. Nunca. Pero nunca bajes tu guardia por tan solo comer. Algo como lo que hice pudo matarte. El hijo son, solo levanta del cuello a la caballera. Con su otra mano, le apunta mientras una bola de energía aparecía, el escudo solo brilló con fuerza de un color dorado. Las pequeñas se habían levantado dejando de comer. La semi-humana Rizana no entendía qué pasaba. Lo único que pasaba en su cabeza era. ¿Acaso se volvió loco? Siempre mantén un ojo abierto. Piensa que en cada momento puede alguien aparecer. Mantén tu cabeza fría, no dudes en atacar si te sientes en peligro u otros pueden estarlo. Decepcionante. La chica tomaba con fuerza el brazo de Gohan. Con lo que pudo intento quitárselo, pero era inútil. Era como si moviera una pared de gran tamaño. El peli negro solo elevó con su fuerza a la chica. Sucumbirás ante a las olas por dejar tu guardia baja. La racón Ractalia estaba aterrorizada por ver esa acción. Temblaba tanto que cayó de rodillas. Lo único que hizo fue gritarle a su amo. Que se detuviera. Que no mate a Clyro Nesama. El chico solo se voltea, él no dijo nada. Mientras que la otra chica no respondía nada. ¿Qué harás? ¿Atacarme? Eran palabras fuertes y claras. La racón solo miraba su pequeño cuchillo. Cerraba sus ojos, recuerdos aparecían en su mente, sus padres, sus amigos, su hogar, como llegaron los caballeros para venderlos. Ella sabía perfectamente que Claire era uno, pero su amo pensaba que Claire podría traicionarlo. ¿Acaso el héroe esperaba que ella atacara a esa chica? Dichas ideas se iban haciendo más grandes. Su amiga Rifana se quedó parada. No haría nada que molestara al héroe. Si así lo quiere, no hay de otra. La chica Rifana se movía nuevamente para irse a comer. La acción solo hizo que Gohan suspirara molesto, dejó a la chica pelirrosa, para ir por la pequeña, Raptalia al ver eso su cuerpo por sí solo se movió, chocando con este. Basta, amo. Gohan solo miró eso, para calmarse y simplemente ayudar a la pequeña a levantarse y sacudirle el polvo, su mirada cambió a una calmada. Lo siento. Solo es, le acaricio la cabeza a la pequeña para arrodillarme, sonriéndole. El atravesarte de esa manera a pesar del miedo sin importar nada. Haciendo que el cuerpo se mueva solo, para mí eso significa mucho Raptalia. Buen trabajo. La ratcona al escuchar las palabras del héroe se sentía algo aliviada, pero, ella apretaba sus manos con la ropa. Sus palabras eran nerviosas. ¿R realmente lo hice bien? Claro. Es normal tener miedo a oponentes fuertes, hay personas que también sus cuerpos se movieron solos. Aquellos tienen lo necesario para seguir adelante y ser mejores que yo de ayer. El guerrero se levantaba mientras miraba a Rizana, él solo quería asegurarse de una cosa. ¿Por qué regresaste a comer Rizana? La pequeña solo se queda pensando mientras comía. En su mente apareció esa pregunta ¿por qué lo hice? El silencio era asfixiante. El guerrero solo esperaba la respuesta. Hasta que después de un minuto la chica por fin respondía. Solo, yo esto. Solo apareció esa idea, como si supiera que solo fuera una prueba. Para nosotras tres. No era una prueba para ustedes dos, era para Eclay. A diferencia de ustedes dos esto sería mortal. ¿Una maldita prueba? Tenías las intenciones de matarme. Si no las tenía no funcionaría la prueba. Básicamente ambas niñas te salvaron. En especial Ractalia. La pequeña Ratcon sonreía por eso. Por el lado de su amiga, estaba celosa porque su héroe le daba más ánimos a su amiga que a ella. Bueno dejemos esto y sigamos comiendo. Todos asintieron para volver a comer, Eclay solo por miedo comía con la guardia alta, ya que no dejaba de pensar que Gohan atacara nuevamente. Al final del día durmieron, mientras que Gohan se mantenía pensando. Cada vez que dormía nuevamente esos recuerdos del pasado volvían. Desde que llegó aquí, esos recuerdos solo han empezado a ser más constantes. A pesar de eso, lo único que importaba ahora para él, era encontrar una manera de volver a casa. Y hacer muy fuertes al equipo para que no lo necesiten. Estas olas de la calamidad no parecen ser gran cosa ya que dichas energías malignas las podía sentir en el cielo mientras que por otro lado podía sentir las energías de las armas legendarias en un mismo lugar, parecían las mismas energías, pero daban la sensación de, ser artificial. Sea como sea no sabía si era un quinto héroe que nació o apareció después de ellos. Pero sea como sea parece fuerte. En si cuando sea de día, iría donde sentía una energía maligna algo fuerte, para ellas tres. Al día siguiente. En la tarde. Los cuatro estaban caminando hacia una cueva, y Clyde solo miraba dicha cueva, parecía reconocer dicho lugar. En la entrada del lugar. La mujer de pelo rosa le explicaba al héroe sobre las piedras que habitaban en el lugar donde podría conseguir buen material y dinero si los vendía. Por lo que era buena idea recolectar esta. El híbrido preguntó sobre dónde habría una gran cantidad, ella solo apuntando con su dedo. Al fondo de la cueva. Encontrarás varias entradas. La del centro es donde siempre encontrarás más de las piedras mágicas elementales. El chico solo asiente para ir, la energía maligna estaba donde ellos se dirigían, entonces empezara lo que él quiere. Mientras caminaban la racón solo miraba las piedras, para ella eran bonita como brillaban, mientras que su amiga solo pensaba como tener uno para dárselo al héroe. Mientras por el lado de Clyde, ella miraba fijamente al joven por como ella sentía su energía. Él estaba calmado, pero en guardia, algo tenía en manos ya que pareciera no importarle lo de su alrededor. Cuando por fin llegaron el joven solo, se fue donde estaban las piedras y creando algunos picos, se los daba a sus compañeras, para que picaran las piedras mientras él con su fuerza bruta sacaba estas. En todo momento Gohan hacía ruido para despertar al monstruo. Este sería una prueba crucial para las tres chicas. Levantándose. Se preparó. Este solo empezó a tener grietas que subían hasta arriba. Para unos segundos después tomar las piedras y decirles a las chicas que le dieran las piedras para guardarlas. Ellas aceptaron. Todas solo les daban sus bolsas donde tenían las piedras. Pero no se dieron cuenta que un monstruo estaba detrás de Gohan. Hasta que se hizo presente, Raptalia al ver eso, cayó al suelo asustada, mientras que Clyde y Rifana le gritaron a Gohan, este solo se voltea para verlo y recibir un golpe, haciendo que saliera disparado hacia una montaña donde cayeron rocas. El daño que recibió fue poco, pero tuvo que fingir que lo dejó noqueado. Gohan-sama. Gohan-sama. La pequeña Rifana solo quedó en shock y ya no pudo decir nada. Por el monstruo rugía con fuerza, del cual Raptalia aterrorizada no podía parar de llorar mientras repetía una y otra vez. Esa cosa mamá mató a mis padres. El monstruo solo alzó su pata para atacar a la pequeña Raccoon, pero Claire con lo que podía lanzó un ataque con su espada para evitar el ataque. Chocando espada y pata. Rifana, llévate a Raptalia y despierta a Gohan-san. La chica igualmente quedó paralizada, miraba con horror como su amo por bajar la guardia quedó fuera de combate mientras que ella y su mejor amiga estaban asustadas parecían estatuas. Maldita sea. Niñas, muévanse de una vez. El monstruo ganando por la fuerza avienta a Claire. Este solo rugía con tal fuerza que Raptalia solo gritaba de miedo. Rifana con lo que podía tomaba a su amiga con toda su voluntad para intentar aventarla, pero fue inútil. Ambas solo miraron como sería su fin. Cerraron sus ojos. Al abrirlo nuevamente lo vieron. A su amo. Gohan, él sostenía con su brazo la pata. Pero en su rostro se mostraba molestia. Me decepcionan. Largo. Pero. Si no sirven para pelear lárguense. Tomen a Claire y váyanse. Pero. Me volteo a verlas a ambas enojadas. Ya les dije váyanse de aquí. De un golpe la bestia salía volando lejos. Me volteo. Lárguense. Pero. ¿Por qué? No sirven. Levántense y peleen, pero aún así el miedo les ganó. Tenía esperanza en Raptalia, pero. No. Gohan-san, ellas solo son unas niñas. Silencio. Cargo una bola de energía para destruirle una pata al monstruo. Amo, no quiero. Entonces remata al monstruo. Tengo miedo. Si no lo matas entonces tendré que dejarte. ¿No estarás hablando en serio? Piénselo bien antes de pedir esas cosas, Gohan-sama. Bien lo haré yo. Me alejo de esas chicas. Pero sin antes decirles. Después de matarlo no quiero verlas nuevamente. Eso te incluye, Clay. ¿Y por qué yo? El monstruo solo saltó para atacarme. Así que lo golpeó para dejarlo en el suelo. El solo gruño de dolor. Así que lo golpeó nuevamente. Raptalia estaba mirando como Gohan estaba golpeando al monstruo. Ella sabía que cada golpe era decisivo. Si no actúa ahora ella sería abandonada con su amiga. En su mente aparecían los últimos momentos de sus padres siendo devorados por esos monstruos, mientras caía. Para luego tener momentos con Clyde y Gohan. No quiero. No quiero estar sola nuevamente. La pequeña llorando y con el coraje, salió corriendo con su pequeño cuchillo. No quiero que el amo me deje. No quiero volver a estar sola. La chica solo saltó del lado de Gohan para clavar su cuchillo en el monstruo y apuñalarlo sin parar, mientras gritaba que no volvería a estar sola. Rizana por ello solo se quedó perpleja. Aún así, ella también lo hizo, saltó para intentar matar igualmente el monstruo. Hasta que esas dos por sí solas lograron matarlo. Clyde solo levantó a las pequeñas estas solo abrazaron a Clyde. Gohan solo se va del lugar luego de absorber al monstruo, no decía nada, lo cual su equipo lo siguió hasta salir de la cueva. Amo. ¿Qué? ¿Nos abandonará? Eso ya lo decidí. Gohan-san. Ellas no. Silencio. Sin poder hacer nada, ellas solo siguieron para salir por fin de la cueva, en el camino todo era un silencio incómodo. Cuando llegaron a un árbol para descansar, Gohan solo se sentó mientras se rodeaba sus brazos, para esperar. Amo. Lo que pasó no cambiara el punto que vi. Ambas semi-humanas estaban apretando con fuerza sus manos, no sabían qué hacer si el héroe tomaba la decisión de sacarlas de su equipo. Mientras que Raptalia, no quería volver a estar sola. Por Rifana no quería, no aceptaba la idea de ser expulsada del equipo de su héroe del escudo. Por el lado de Clyde, ella solo abogaría por las dos pequeñas. Las tres solo miraron como exhaló el híbrido de manera desilusionada. Bien, lo entiendo. Aquí no es igual como sucedió. Y pensar que actué así con el señor Picoro. Pero fue como me enseñó mamá. Era un niño simple. Si no funciona como lo hacía el señor Picoro o yo con Trunks entonces ¿cómo? Amo Gohan. Elevo mi mirada para verlas. No puedo enseñarles como lo hizo mi maestro. No sé qué haría mi padre en esta ocasión. Me hubiera gustado que el viejo Rossi me enseñara un poco. Eclair estaba sorprendida, ¿acaso así enseña a él? ¿Cómo era ese tal Picoro? Para que le enseñara de esa manera para entrenar a otras personas. Raptalia movía sus dedos, esperaba ya el momento de la verdad. Rifana estaba lista para negar su expulsión. Mamá. Hijo, entiendo que Trunks sea la última esperanza por ser hijo del señor Vegetta haciéndolo un guerrero de clase alta. Pero el modo que lo entrenas no está dando frutos. Tienes que hacerlo con calma y paciencia. Sonreía por recordar eso. A diferencia de nosotros ellas tenían una vida normal. Alzo mi mirada. Lo siento. Las chicas se quedaron extrañadas por eso. Lo siento, pensé que, si lo hacía como me enseñó mi maestro, podría ser igual. Pero no. No vi cómo era su pasado, era diferente al mío. Aunque a mí por así decirlo tuviera una vida normal, no quitaba el hecho que miraba a mis padres entrenar de vez en cuando porque eran luchadores de artes marciales. El enseñarles de esta manera obligándoles a sobreexponerse al miedo y dolor, no era el camino correcto. Solo hacía sacar a la fuerza su potencial, sin importarme su estado y sin mirar sus propias evoluciones para el futuro. Lo siento nuevamente si dije que las expulsaría. Eclair en su mente sonreía, aunque sea una cabeza hueca, tenía un gran corazón. Bueno, me alegra que digas que te equivocaste. Solo debemos encontrar una manera de entrenar para las pequeñas. Cierto. Al final las dos pequeñas se abalanzaron con el guerrero para agradecerle, por no sacarlas del equipo. Que al final de esta experiencia fea, darían todo para salvar su mundo. Salto temporal de dos semanas. Vamos Rifana y Raptalia. Un pequeño monstruo era atrapado por un escudo circular de color verde, para luego desaparecer y que las tres chicas atacaran matándolo al instante. En ello lo tomaba la mapache sonriendo mostrándoselo a Eclair y a Gohan. Lo hemos logrado Gohan-sama y Eclair Bansama. La mapache lo decía sonriendo con orgullo. La chica sosteniendo el animal muerto tenía una apariencia de una demi-humana mapache, mostrando unas esponjosas orejas semejantes a las de un perro y una cola espesa de tamaño medio. Además, que ella es bastante hermosa y que tiene un pecho bastante voluptuoso. Ella lleva su vestimenta. Se conforma de un vestido rojo y negro, sujetado por un cinturón negro, sobre una prenda crema con abertura a la altura del cuello contando con un lazo rojo cerrándolo. En el hombro derecho lleva un protector. Usa guantes que le cubren casi hasta la altura de los codos, con piezas metálicas a la altura de las muñecas, al igual que en los brazos. Igualmente lleva botas que le cubren hasta la altura de los muslos. Pareciera una mujer joven adulta, que podría encantar a cualquier hombre, y más con su mejor amiga. Ella solo se iba corriendo hacia su héroe para esperar un cumplido. Era una semi-humana, de cabello y cola amarilla. Sus dientes parecían colmillos y con una sonrisa que a cualquiera que lo viera tendría cierto miedo. A diferencia de su amiga, sus orejas eran más esponjosas e igualmente su cola, su estatura era algo mayor que su amiga midiendo 173 centímetros. Su vestimenta se conforma de un vestido blanco y negro, sujetado por un cinturón negro, sobre una prenda blanca con abertura a la altura del cuello contando con un lazo naranja cerrándolo. En el hombro derecho lleva un protector. Un traje casi idéntico de su amiga. El híbrido, al mirar la sonrisa de su compañera, solo le acaricia su cabeza en aprobación de lo sucedido. Bien hecho, ahora mismo están ahora mismo en un nivel similar. El chico solo miraba las estadísticas de su equipo. La espadachín Eclay Pseeto. Nivel 30. Rapcalia nivel 24. Aprendiz espadachín. Maestra Eclay. Rizana nivel 25. Aprendiz de arte marcial del estilo familia del mal y tortuga. Maestro Gohan. Gohan, nivel 20, héroe del escudo. Escudos obtenidos 16. Lo mismo de sus estadísticas eran lo mismo, la mayoría desconocido excepto dos atributos, luz y oscuridad, ambos subieron de 1 a 5. Excelente, han alcanzado el nivel suficiente para poder subyugar la ola. Bueno, pero como estamos ahora será inútil, espero que hayas conservado bien el dinero, necesitamos nuevo y mejor armamento. Eso lo suponía, es mejor irnos con Herald ya después le pediré cuando será la ola. Maestro. ¿Partidíparas en la ola? No. Para eso están las tres. Solo soy un maestro para ustedes. Mientras se enfocan para salvar su mundo yo solo seré el típico que tiene conocimiento. Eclay solo me miro feo mientras que las dos semi-humana, tristes. Pero aún así aceptaban dicha afirmación que dije. En otro lado. Con Trunks del futuro. Mierda, no puedo localizarte. La máquina del tiempo no tiene combustible infinito. La idea de Gohan de usar un nuevo tipo de combustible, usando las máquinas de energía de los androides. Aún no entiendo cómo consiguió dicha máquina. Él los llamó como coradón de energía. Como usan la energía de ellos, la máquina al usar mucha energía y combustible, si la uso solo me da unos 25 saltos más. Mamá. Trunks solo recordó cuando su madre vio el corazón de energía y al analizarla ella solo les explicó a los chicos algo. Analí del coradón de energía. Y lo que pude averiguar es una cosa. Y es que tarde o temprano. Los androides morirían por no tener mantenimiento, simplemente que no eran infinita energía. Era finita, por primera vez el Dr. Geroz superó completamente y por lejos a un brief. Si seguían su vida terminaría dentro de 10 años. Y comparándolo con el terror de una década. Y con toda la energía. Si la combinó con la máquina para darle como energía y combustible serían más de 80 viajes. Pero como está y con los daños apenas llega para los 25. Pero en ese tiempo nadie quedaría. Sea como sea, Geroz quería dominar el mundo, pero como esos androides lo terminaron matando y ellos solo querían destrucción. Morirían con un planeta desolado. Entonces los planos del corazón de energía eran tuyos, ¿verdad? Sí. Trunks solo al escuchar eso miró a su maestro. Él solo mostraba una mirada sombría para solo salir volando destruyendo el techo de la habitación. Lo siento. ¿Entonces qué? ¿Cómo es que él tenía esos planos? Geroz era un científico de la Corporación Cápsula en conjunto a su esposa. Eran por así de dirlo los discípulos de mi padre. Tenían un gran futuro para la tecnología. Gracias él pude tener la idea del Coradón de Energía a tan corta edad. Creé los planos y al verlos quería crear a los androides perfectos para mantener el mundo en la paz, pero eso implicaría llegar a crear una distopia siguiendo las órdenes de los androides y de la Corporación Cápsula. Al final él se fue y siguió a la Patrulla Roja, pero robando mis planos. De hecho, quería convertir a Gohan en un androide, pero no tenía los recursos. Bulma solo tomaba una foto de cuando viajó con Goku. Lo siento por haber creado el Coradón de Energía. El hijo de Vegeta volvía al presente, desde ese momento la relación de Gohan y Bulma era casi nula, él solo iba a la Corporación Cápsula cuando eran para recibir atención médica de su brazo ya que, de cierta forma al llegar a los 27 años, podría concebir igualmente la enfermedad de su padre. Parada dimensional en camino. El joven solo se preparó para la parada. En cuanto se abrió una puerta a la Máquina del Tiempo entro. El joven solo de ciencia con la Máquina del Tiempo, ya va a otro mundo donde está en las afueras del reino. No sabía que le esperaría, pero si quería saber si estaba aquí su maestro solo buscó su presencia demostrando nada, otra vez sintiendo las energías de aquellas armas legendarias. Saliendo de su Máquina del Tiempo, sintió que la energía del escudo se acercaba, ya parecía algo de los portadores de dicha arma. Mediante la energía maligna del escudo podría distinguirla del humano. Él solo se preparó si él quería destruir la Máquina. Lo evitaría. La persona solo hizo acto de presencia. Parecía ser una persona joven que tiene el pelo negro revuelto, ojos negros y redondos, y una complexión muscular y delgada, sus vestimentas eran unos pantalones cortos o largos y subidos, junto con unas sandalias y un chaleco o camisa roja. Tiene una cicatriz de dos puntos por debajo de su ojo izquierdo. Él llevaba un sombrero de paja. Se notaba en su pecho una gran cicatriz en forma de X, su mirada era atajante. Su energía parecía maligna, así que realmente este héroe era una persona maligna. ¿Quién eres? ¿Acaso eres un...? No. Solo estoy buscando a mi maestro. ¿Cómo puedo confiar en un sujeto con vestimentas raras y con eso detrás? Puedo explicarlo. Pero primero las presentaciones. Soy Trunks Brieff. ¿Cómo te llamas? Veo tus intenciones, desde hace semanas que nadie me habla. Soy Monkey Deluffy. El próximo rey de los piratas. Bueno eso era antes de, llegar aquí. Entiendo. Veo que aquí también le dieron lo mismo con el escudo. ¿Lo sabes? Sí, como ve de esto es una máquina tecnológica. Para ponerlo de manera simple, me permite viajar en diferentes mundos, donde he encontrado a personas que son el héroe del escudo. Uno de ellos me dijo que el rey Melromarc y su hija lo culparon de violadión, así que debo suponer que también le dieron lo mismo. Sí. Ese anciano me inculpo por su estúpida hija. Por lo que veo no está solo. No, estoy con mis compañeras, gracias a ellas no he sucumbido al mal. Pero a todo esto, ¿por qué viajas en esa cosa? Busco a mi maestro. Gracias a ese libro extraño, fue teletransportado y lo estoy buscando. Pero está buscando al escudo y no a mi maestro. No entendí nada, pero, supongo que estás navegando a ciegas con solo eso. Prácticamente. Supongo, en mis viajes de mares marítimos, usaba esto. El chico solo mostraba una brújula algo rara ya que esta era de muñeca con una esfera de vidrio en la parte central, en cuyo interior hay una aguja en medio suspendida desde la parte alta por un fino alambre. Esto se llama lock pose, o brújula de rastreo barra registro. Ahora mismo, si pudieras modificarla, podrías encontrar a tu maestro. Trunks tomaba el artefacto para sonreírle y agradecerle por el regalo. En ello aparecía una chica con orejas de mapache. La chica solo miraba el aspecto del joven para acercarse. Por ello Luffy le preguntó qué intentaba hacer. La chica solo quería saber una cosa. Cuando hablas de mundos diferentes, en tus viajes has encontrado a otras yos. Por lo que quiero saber. ¿Son fuertes? Hasta ahora cada una de ellas son más fuertes que el héroe del escudo en ese momento, ya que la mayoría son humanos. La mapache sonreía para alejarse. Trunks después de eso se sube nuevamente a la máquina para despedirse. Las dos personas se despedían de él. Así desapareciendo de ese mundo. Trunks. Un paso más para encontrarte maestro. Volviendo. Vamos Herald que sean cuatrocientas monedas de plata. Oye chico, el que te enseñara el regatear el predio no significa que me hagas esto. Prácticamente te estoy regalando mi producto. Lo importante es que mi equipo no muera por la ola. Seis dientos no menos. Bueno. Le doy el dinero, para voltearme y verlas. Por cierto, Herald. ¿Cuándo es la supuesta ola? Has ido a la iglesia donde está el reloj de arena. ¿Entonces allí sabré cuándo es la ola? Sí. Aún así no quieres algo para ti. Es inútil, con lo que tengo es suficiente. El poder que tengo, este mundo es básicamente una hormiga en poder. La chica racón, detenía a su amo. Lo siento Goansama, pero a pesar de lo fuerte que es, lo importante es que siempre tenga algo con que protegerse, con sus vestimentas todavía puede recibir un ataque mortal si baja la guardia. Así que, es mejor que compre también armadura para las armas mágicas y blancas. Es cierto Goansama, usted siempre nos dice que nunca bajemos la guardia. Que eso, es la muerte. Entiendo. Vaya no me esperaba eso de esas chicas, sorpresivamente sí que resaltan mis enseñanzas. Vale. Heredo podría darme algo para protección. Enseguida. Al final de cuentas me ponía una cota de mallas pesada. Me despido de él para salir. Vámonos antes de que oscurezca. Vale. El grupo se encaminó a la iglesia, mirando la estructura, el joven miró algo extraño. Esa cosa que está en la iglesia. ¿Son esas armas? Sí. Son las tres armas legendarias. ¿Dónde está el escudo? Desde que la reina se fue hace meses, las cosas han cambiado, en especialmente la iglesia. El rey insistiendo el odio contra el héroe del escudo. Vaya basura. Aún así, entramos a la iglesia, en donde fuimos recibidos por una mujer con una vestimenta blanca, ella nos dijo que era lo que veníamos. Yo solo pedí el usar el reloj de arena. Ella solo nos empezó a guiar a dicho lugar. Cuando veo el reloj, noto que dicho artefacto, tenía algo de energía, alzando el escudo, un rayo verde golpeando al reloj para luego desaparecer. 24 horas. Vaya. Dejo el escudo para prepararnos para irnos, en cuanto eso pasa, me topo con esos tres críos. Veo que sigues usando esas ropas horribles. No le respondo para simplemente irme caminando. Si sigue así lo golpearé. Vaya, ¿cómo se llaman? Rifana. Raptalia. Un gusto, soy Motoyasu el héroe de la lanza, y ellos son Itsuke el héroe del arco y Ren héroe de la espada. Es un honor conocer a los tres héroes. Es un honor. Es hora de irnos, chicas. Vamos, el que estén con ese demonio es peligroso, chicas. Las dos chicas solo se quedaron extrañadas por lo que decía el héroe de la lanza. Mientras que Gohan solo se quedó parado sin decir nada. ¿No saben lo que hizo? Le sugiero héroe de la lanza no seguir. ¿Y quién te crees para hablarle así a Motoyasu-sama, traidora? ¿Qué es lo que ha ido Gohan-sama según tú? Violo a mi compañera e causó destrozo en el cartillo. Las dos semi-humanas vieron a su amo que solo se quedó allí, pero notaron que su ki aumentó. Motoyasu tomaba de la mano a Rifana. Les recomendaría dejarlo para que estén a salvo, no podrían mantenerte a salvo hermosa dama. Motoyasu-sama. Le diré amablemente. Suelte mi mano. Vamos. Puedo. El héroe no pudo terminar la frase ya que la chica solo le da una patada en sus partes mientras se alejaba molesta y le hacía una cara molesta a la chica. Eres la clase de hombre que detesto. Con tan solo ver a Gohan-sama sé que ustedes son una basura. Raptalia-chan vámonos. La mapache asiente para irse con su amiga Yeklai. Malditas semi-humanas. Raptalia se voltea mostrando su espada, del cual la pelirroja solo se quedó allí parada sin hacer nada. Dando una cara molesta para voltear a ver a Motoyasu y preocuparse. Controla a tus compañeras Gohan. Silencio. Ustedes son los que deben controlar a esos dos de allí, si no terminaran muriendo. El chico solo se quedó en silencio, pero le molestó el comentario final. Solo no estorbes en la ola. No me conoces. Me iba del lugar. En el cual Rizana y Raptalia me preguntaron sobre el tema. Yo solo cruzo miradas con Yeklai. Esta solo empezó a contarle lo sucedido. Las chicas al escuchar todo, entendían por qué mi actitud al escudo y al reino. Vaya, sí que lo tenía meredido ese cretino. Deben prepararse para la ola. ¿Realmente no vas a intervenir? No. Te dije desde el principio. Si quieres salvar tu mundo, hazlo tú. Si no ayudas, el rey no puede aprovecharlo en decir cosas malas de ti. Entonces me largo de aquí. Esa estúpida reina solo me está sirviendo para buscar un modo de volver a casa, si no tengo a mi discípulo. ¿Tiene otro discípulo? Eso es otra historia. Rizana se había callado, por lo que siguieron su camino hasta llegar a donde se quedaban a dormir, para entrenar. Al día siguiente. El equipo del héroe estaba en el centro de la ciudad mientras miraba el contador, cinco minutos faltaban. Bien. Cuando empiecen debemos ver lo que ocurre, he escuchado que han evacuado las aldeas cercanas, por lo que no habrá problemas en proteger a los civiles, así que irán por el jefe de ola. El híbrido solo cerraba sus ojos mientras se cruzaba de brazos, analizando un futuro donde todo salga mal. Para luego volver, cuando los tres tarados mueran. Es allí cuando actuaré. Entendido. Gohan miraba a Ractalia, él, la miraba junto a Rizana como una pequeña niña. Ella con una mirada determinada habló. Gohan-sama y Eklairon-sama. Yo. Solo. No. Me alegro de haberlos conocido. A pesar de todo, Gohan-sama me curó de mi enfermedad. Eklairon-sama me enseñó a defenderme. Me dieron comida, me enseñaron muchas cosas que no pensé que tenía la capacidad de aprenderlas. Incluso me enseñó, que debo ser fuerte para que no pase lo mismo con otras personas. Me diste Gohan-sama un motivo. Salvar mi mundo con mis propias manos. Seré la espada que salvó el mundo. Gohan miraba eso con orgullo, sonriéndole. El contador llegó solo a cero. Siendo teletransportados a otro lado. Un bosque. Al parecer a las afueras del reino. En conjunto que el cielo se volvía rojo con extrañas figuras de varios colores. Esos son las... Olas de la calamidad. Vamos. El equipo fue corriendo hacia el jefe, ya que Gohan les decía que su energía estaba al frente en unas montañas. Mientras corrían, Rizán anotó algo extraño en el cielo. Maestra Clyde, recuerdo bien una cosa. Que las aldeas tienen un objeto mágico para que el rey no mande ayuda en estos casos. Sí, ¿qué pasa con ello? La bengala tiene un color rojo. Al parecer están en problemas y no evacuaron. Alto. Todos se habían detenido. Gohan, ¿puedes? No. Ustedes son las que quieren salvar el mundo. Háganlo. Mierda. Vámonos al pueblo. Las semi-humanas asintieron para devolverse y dirigirse al pueblo. Gohan las empezó a seguir volando. Él solo miraba fijo lo que hacían ellas. Mientras notaba como esos tres tarados estaban peleando y tenían ciertos problemas, por raro que pareciera, ya se imaginaba como era la pelea, ocasionándole una risa. Al ver que las chicas llegaron, se quedó en el cielo mientras un escudo de energía que actuaba como un campo de defensa, monstruos voladores que intentaban atacarlo el campo actuaba en destruirlos. Bien. Raptalia, encárgate de la evacuación, Rifana encárgate de la retaguardia. Las chicas se fueron a sus lugares mientras que Clyde empezaba a matar a los monstruos y salvar a los que podía, Gohan por odiar la época apocalíptica que vivió. El sentirse como en esa época era. Nostálgica. Miraba a su alrededor. ¿Por qué me siento así? Mirar al suelo es como. Por un instante recordó como él estaba en una ciudad que estaba siendo destruida por los androides mientras que todo empezaba a explotar y él intentaba rescatar a las personas que podía. Mientras que en el cielo estaban el dúo de androides mirando el espectáculo como él lo está haciendo ahora. Volviendo a la realidad. Él solo apretaba con fuerza su puño. Daba un gran suspiro. De un instante bajó a la aldea para crear una onda de energía que exterminó de manera ridículamente fácil a sus enemigos. La entre comillas líder del grupo Eclay. Por el impacto de este sonríe para gritarle. A las once en punto. El guerrero extendía su mano para crear y lanzar una bola de energía de color amarilla. Sin haber mirado el lugar, su ataque dio en el blanco. Matando a un ogro zombificado desintegrándolo. Por el lado de cada una de las chicas semi-humanas, sintieron que su amo estaba con Eclayr, sonriendo y haciendo más esfuerzo en sus puntos para reunirse con él lo más rápido. Pasaron los segundos. Las hordas que parecían infinitas porque las bestias voladoras no paraban de aparecer y salir del cielo. Por lo que Gohan decidió el lanzar ataques de ki-poderosos, que impactaban y destruían esos portales, pero en otras la energía era absorbidas. Finalmente dejaban de aparecer los monstruos, por lo que las semi-humanas llegaban y se alegraban de la presencia de Gohan. Él solo sonríe. Buen trabajo. Sus palabras reconfortaban a ambas. Rizana por emoción se abalanzó contra su héroe soñado, para abrazarlo con cariño. Gohan sonreía, pero de cierta forma se sonrojaba ya que era visto por algunos aldeanos que tenían armas de granja, él les pregunta ignorando su sonrojo, a los aldeanos sobre sus actos. Uno de ellos que parecía joven. Con determinación decía que era su aldea, que a pesar de no contar con bendiciones o ser fuertes como los aventureros y héroes, querían defender con lo que podían su hogar, entiendo. Mirando el cielo, Gohan notó algo. Un grupo de personas se acercaban, sus intenciones no eran bondadosas, y de ellos aumentando dichas energías el cielo aparecieron flechas de fuego y de unas auras raras. Por lo que Gohan actuó rápidamente para lanzar un ataque fuerte para destruirlos. Todos que estaban allí se preguntaron qué había pasado, quién había hecho dicho ataque de esa manera tan cobarde, si ya no había monstruos que vencer. Todo el mundo buscó con la mirada, pero Radcali anotó las energías de aquellas personas. Mientras que Gohan solo se alejó un poco de Rizana, mientras miraba en donde unas personas aparecían, mientras reían, pero algunos estaban enojados. Al final de cuentas, ese monstruo demoníaco, hace esas cosas, no ven que él evitó la muerte de esas alimañas. Al final de cuentas debemos matarlos nosotros mismos, por el honor de... Suki era maligno. El cuerpo del caballero caía al suelo, su cabeza había explotado, todo el mundo quedó petrificado por el acto. Nunca confíes en alguien que tenga una energía maligna. Ustedes les doy una mínima oportunidad de vivir. Largo. Los caballeros actuaron intentando atacar con sus espadas. Pero fueron repelidas por las semi-humanas. Usando ataques de ki combinadas con el uso de la espada de la mapache fulminaron a varios. Dejando a un grupo de cuatro personas. Que se quedaron estáticos. Rizana quería atacarlos, pero su amiga le detuvo diciendo que tenían un ki bondadoso. Eclair, apoyó la idea de Rattalia por lo que la chica suspirando asentía, dejando en claro que ellas tenían razón. Me enseñaron que, si tienen energías bondadosas, no atacarlas. Lo siento. Uno de los caballeros que pareciera un novato, con miedo agradecía el que no le hicieran algo, pero pregunto por qué él asesinara a todos sus compañeros. Yo me niego a matarlos, pero así les enseño el héroe del escudo. El joven miró a Gohan del cual este solo le explica su punto. Desde pequeño, mi maestro me enseñó que en todo momento no debo dudar en actuar con personas de ki maligno, siempre ver a través de sus energías e intenciones para actuar de manera efectiva. Es lo que mis compañeras hicieron, en dado caso siempre mantenerme firme en estos casos. Sea como sean, no dejaré que maten a los civiles por una estupidez de su basura de rey. Entiendo. Gracias por salvarle el pueblo Gonzama. ¿Cómo es que sabes mi nombre? Desde que los invocaron hubieron rumores de sus apariencias y de sus nombres. Con temor debo decirle que algunos reinos no están felices de la presencia de los cuatro eres en un solo reino. Vaya. En esto mire que una anciana solo se acerca para golpear con fuerza al chico en la espalda. En ello veo que la anciana era muy fuerte. Al nivel de posiblemente Krilin en la invasión contra Dodoria. Como sea. Mi nieto puede ser un tonto pero en dado caso sabe perfectamente, al no irse al camino equivocado. Gonzama usted tiene motivos muy distintos al ayudarnos, lo veo en sus ojos pero en dado caso, mantenga viva la esperanza de un buen futuro como héroe. Gracias, pero eso de los héroes en un solo lugar es malo para este reino. Claro. Los cuatro reinos tienen un pacto de alianza. ¿Qué tipo de pacto? Desde los primeros héroes hasta ahora dicha alianza era que cada reino tendría un héroe respectivo. Como ves en Milromar que es el idiota de la lanza, los semi humanos el escudo. El héroe del arco, de los elfos. Héroe de la espada, el de los enanos. Y muchísimos más héroes que te contaré un futuro, pero esos son los principales. Guerra si se rompe dicha alianza, ¿por qué no me sorprende? A todo esto, el cielo empezaba a cambiar a volverse a azul. La energía del jefe desapareció. Ellos ganaron, me sorprende un poco por el hecho que ese monstruo era más fuerte que ellos tres. L lo siento Gonzama, ¿pero le interesaría ir a la fiesta? ¿Fiesta? Sí, en estos casos aquí en el reino, cuando ganamos una batalla la basura dice que hay que celebrarlo. Pero en dado caso no te recomiendo que vayas. Tienes un punto, así que declinaremos esa fiesta joven. Sé que no quiere, pero si no hace acto de presencia, podrían quitarle su recompensa de la ola. ¿Para qué? Volteo a ver a Claire que ésta solo me mira confundida. ¿Para preguntarme un qué? No puedes hablarles a esas encapuchadas de la reina para darme mi recompensa. No tengo cómo contactarlas. Adiós al banquete. Adiós comida deliciosa. Los caballeros novatos estaban extrañados por las palabras de las semi-humanas, mientras que su superior Claire, también se sumaba a dichas palabras. ¿Acaso me están vendiendo comida? Sí. 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 Está bien, vamos por eso. Las dos semi-humanas saltaron de la emoción por probar comida de alta calidad. Así que tomaron rumbo para ir a dicho lugar. Paso de tiempo. Doan. Estaba en la ventana mirando el cielo en la noche, no me sorprende que este mundo esté en ruinas por este anciano. Sea como sea, quiero el dinero para comprar cosas para esas chicas, pero como Claire no sabe cómo contactarlas, tendré que hacerlo como antes, a la fuerza bruta. Mientras el guerrero estaba en la ventana, Rifana y Ractalia estaban comiendo felizmente la comida de alta calidad, platicaban entre sí como las buenas amigas que eran. En dicha conversación aparecía Claire, en que le daban comida mientras se iban a su amo mientras esperaban que aceptara dichos platos. Por el lado de Motoyasu él hablaba a unas chicas como derrotó al jefe de la ola él solo, mientras decía burlándose como el héroe del escudo se fue corriendo como una gallina, Malty al ver como el héroe de la lanza estaba siendo un mujeriego, por lo que al ver a las dos semi-humanas y ver sus marcas de esclavos, ella sonriendo le tomaba el hombro a Motoyasu, le decía algo. Me pregunto qué haría el señor Vegeta con estos tipos. Siempre llego a la misma conclusión los mataría sin dudar, mi padre, a pesar de lo que dijieran lo haría, el señor Picoro solo les gritaría y tomaría su vida como el rey Picoro. En mi escudo salía la notificación de la semilla del ermitaño. Sacaba las dos semillas diarias, durante toda la semana he estado recolectando dichas semillas verdes. Lo único malo es que solo curan las heridas, todo lo relacionado con la fatiga mental y enfermedades en conjunto a la magia, no lo hace. Si consigo llegar al nivel máximo de dicho escudo, podría regenerar hasta extremidades y hacer cosas que no harían las semillas originales. Maestro Gohan, tome. En eso la chica peli amarilla le mostraba un pedazo de pastel al guerrero que este solo miraba el pedazo, en conjunto que la mapache estaba mostrándole una gran cantidad de platos de carne. Por lo que el joven aceptaba la comida ya que, era un Saiyajin al final de cuentas. Algunos que estaban miraban como el héroe comía de esa forma y se quejaban de no tener modales, mientras que sonreían después de ver como el mototarado estaba yendo hacia él. Tirándole un guante. Te reto. ¿De qué o qué? Un duelo. Tú y yo. ¿Y qué gano? Ganar. Eres tú el que perderá. Imbécil, calla a esa perra o la mandaré con Emma Dayo-sama. Descuida, Main. Un duelo. Si gano liberarás a tus esclavas. Un héroe no debe esclavizar a personas. Somos héroes, no somos dictadores. Suspiro molesto. Me dices un dictador, cuando en este reino está lleno de dictadores su estúpido rey e hija, en conjunto a esa religión. Lo siento, pero no acepto tu estupidez que sé que voy a ganar. Me iba caminando mientras las chicas me seguían, en cuanto estábamos en la puerta, como veo. Doy por hecho el duelo entre el héroe de la lanza y el demonio. Lo ignoro para abrir la puerta. Gohan-sama. Volteo a ver qué pasaba, y las chicas eran atrapadas por unos aventureros y caballeros. Vaya, veo que sus esclavas les lavo el cerebro. Si el demonio no acepta no tendremos más remedio de matarlas. Estaba mirándole fijamente. Entonces un duelo eh. Hagamos esto. Si yo gano. Tendré todas las recompensas de las olas de los tres héroes. No tiene derecho a exigir tal cosa demonio. Bueno, entonces no queda nada más que hacer esto. Basura. Me teletransporto al lado del rey, para tomarle del cuello y apretarlo. Bien, bien idiotas, muevan un maldito dedo y mato a su ancianito. Todos quedaron fríos, los héroes se pusieron en guardia. Nadie juega conmigo. Te dije que te mataría si harías algo estúpido, fui muy claro, en ese momento. Miraba que Clyde actuó para dejar fuera de combate a su adversario. Para que las chicas también. Suelta al rey maldito. Cállate. Mis palabras fueron firmes que él solo se quedó callado. El rey intentaba moverse y escapar, pero era inútil. Apretaba con fuerza. Si no puedo conversar con ustedes entonces. Con mi otra mano aparecía una bola de ki. Ustedes salgan o le vuelo la cabeza y después iré por su reina. Al decir eso rápidamente aparecían esas personas. Le pido que suelte al rey. Héroe del escudo. Hasta que me den mi dinero. El dinero podemos dárselo mañana. Pero por favor suéltelo. Mira viejo, tu mujer te está salvando, pero recuerda. Última vez que haces esto. Y tu estúpida mujer no te salvará. Destruiré este reino. Lo soltaba para teletransportarme hacia la salida. Bien, búsquenme, me largo de este reino. Vuelas como un cobarde. Sí, no aspetas un duelo porque eres un cobarde. De seguro ese día solo eran un simple cambio de cabello. Como siempre así actúan los niños de mamá, aprende un poco de la vida adulta. Un pulso de energía hizo que todo el lugar temblara haciendo que todos se cayeran excepto el equipo. Te lo estoy diciendo de buena manera chico. No te atrevas a jugar con cosas que no entiendes. Motoyasu. Sí claro. Todos actuarían de esa manera si tiene apres preciosas consigo. No son tus juguetes. Caminaba hacia este, una sombra se detenía enfrente de mí. Gad fue suficiente. La empujo para transformarme en SSJ. Acepto tu estúpido duelo. Si gano me das tu recompensa como el de ellos dos. Si gano las liberarás a ellas. Sonriente. Asentía. Te partiré toda tu cara. No me contendré. Disfrutaré cada momento. Trunks. Las páginas del libro estaban cambiando. Me mostraban textos que no comprendo. La máquina no podía leerlos. ¿Pero dónde estoy yendo? Mierda. La máquina. La máquina del tiempo estaba temblando. No podía parar de moverse. Tenía miedo de que se descontrolara y se destruyera. Eran las palabras de Trunks que intentaba hacer que se estabilizar a la máquina aún así. Con su ki protegía la máquina. Para ver una gran luz siendo transportado a otro mundo. Cuando eso pasó, en el cielo una mujer miraba eso, con otra persona, esta solo al ver la máquina se quedó extrañado. Por lo que mirando que pasaba la máquina caía en picada, hasta caer en el bosque. ¿O no? Debemos ir rápido Glass-chan. La mujer, con un rubor asentía. Entendido Gotenkun.